Y después, bueno, te vuelvo a repetir, creo que fue una serie muy pareja, es la única competencia, la única copa que vale el gol de visitante, ya eso no se usa más y creo que el partido fue totalmente parejo. Incluso acá de visitante creo que propusimos un poco más Querediano, que siempre estuvo prácticamente en su cancha esperando el contragolpe y un error de nosotros que también es válido. Creo que los dos partidos hicimos el desgaste, ellos estuvieron un poquito más finos en la definición. Y como ven señores, estas fueron las palabras de Diego Vázquez en conferencia de prensa el día de ayer, pues hablando un poco o quejándose de alguna forma que este es el único lugar donde vale el gol de visita, el reglamento pues favoreció al Herediano, ya que Motagua en los tres partidos que jugamos contra Herediano no perdimos, los tres fueron empatados, casi en los dos de tres llevamos la ventaja siempre por delante, pero Motagua no pudo manejar el resultado y Diego Vázquez se queja en estas instancias sobre todo del, pues del, de cómo se manejan estos torneos, que el gol de visita sigue valiendo, ya no valen en muchos torneos, en Champions por ejemplo lo eliminaron y ahora siento yo que en parte sí, sí, eso ya deberían de quitarlo, pero eso Diego lo sabía desde un principio, no debe ser una excusa decir bueno aquí es el único torneo en el cual sigue valiendo el gol de visita como que nosotros no lo sabíamos, o sea, eso me suena como excusa barata, si Motagua sabía que el gol de visita valía, pues el primero que todo, él tuvo que haber salido con todo ayer, con todo, con todo, en vez de llenar el centro del campo, más de jugadores del medio campo, jugadores de marca, porque lo que metió ayer jugadores fueron jugadores de marca con doble contención, con jugadores de mucha marca, Dennis Meléndez, Marcelo Santos, en fin, o sea, jugadores de que tienen más proyección defensiva que proyección ofensiva, entonces, siento yo que más bien suena como excusa que Diego esté diciendo, de que, bueno, que, como quien dice que gracias a eso pasaron, sí es cierto, pero bueno, aquí nosotros teníamos que haber hecho nuestro papel, si sabíamos que el gol de visita, no debería de, 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 que no nos, que no nos tenía que afectar, teníamos que cuidarnos más, y bueno, esas desconcentraciones a los finales del partido, lo del colocho, el, el último gol, la salida de Rugger, entonces son cosas de que, bueno, entonces el equipo pagó, no por el gol de visita, sino por nuestros propios errores, así de sencillo, lo, lo, lo que, a mí lo que yo nunca le miro a Diego, nunca, es que nunca tiene autocrítica, toda la vida pone excusas por algo, siempre es que, bueno, el árbitro, la cancha, el balón, pérdida de tiempo, los jugadores se tiran, siempre hicimos más, pero no pudimos, siempre, nunca dicen, no, a nuestro equipo, le faltó esto, le faltó esto, le faltó, solo dice, no estuvimos finos, y que no sé qué, o sea, ya estuvo, pues ya no, no, no es tiempo de estar diciendo, eh, poner excusas de que esto, que el reglamento, que este y que el otro, el reglamento se sabía desde un principio, aquí dejémonos de pajas, Motagua sabía desde un principio, que el gol de visita contaba, y si nos metieron dos a nosotros, lo mínimo que teníamos que ir a hacer, es meter uno nosotros allá, y no pudimos, no fuimos capaces, entonces, quedamos eliminados por eso, así de sencillo, no hay excusa que valga, quedamos fuera otra vez, otra vez con el mismo entrenador, y esta historia continúa sufriendo siempre, entonces, yo no entiendo cuál es el tema de Diego, de decir esto, que el otro, ya estuvo, nos eliminaron, y ya está, sencillo, hay que decir las cosas tal y como son, hay que tener autocrítica, no fuimos los mejores, mantuvimos el cero, aguantamos cierta parte del partido, pero hasta ahí, nada más, no hay más, Motagua no fue superior, tampoco que ellos, si es cierto, en el primer tiempo fuimos, manejamos más el balón, pero de qué sirve el manejo, el manejo de balón no te hace ganar, no te hace ganar, los goles son los que te hacen ganar, y la eliminatoria quedó así, pasamos eliminado por empates, porque recibimos dos goles aquí, así que eso, dejémoslo a un lado, ya estuvo, nos eliminaron por eso, y Motagua no fue capaz de meter un gol, así de sencillo, allá en Cartago, no fuimos capaces, así que por eso nos eliminaron, y otra opción, y otra cosa señores, Motagua tiene que pelear el repechaje, tiene que pelear para la Champions Cup, esos partidos son el 29, si no me equivoco, de octubre, creo que es 29 de octubre, pero lo que indica que Motagua va a tener que mover esa fecha contra Potros, que es el 27, porque Motagua tiene partido, creo que el 27 contra Potros, y si ponen ese partido el 29, ese partido se va a tener que reprogramar, no sé cómo se va a hacer, porque ese partido contra los Potros de Olancho, va a ser un poco complicado, Motagua no va a poder manejar esa fecha, yo lo miro muy difícil, entonces el partido contra Potros no se va a poder hacer de esa forma, porque solo dos días después, nos enfrentamos ante este equipo, entonces creo que ahí sí es complicado, cómo va a ser Motagua, cómo va a manejar la fecha, pues ahí sí lo estoy viendo muy, pero muy difícil, Motagua, estoy viendo ahorita la tabla, sí, Motagua juega el 27 con Olancho, y según ponen aquí, juega el 2 de octubre contra, a ver, el 27 sí jugamos contra Olancho, correcto, entonces, después si el 27 y el 29 nos ponen el partido contra Herediano, no se va a poder ese partido contra Potros de Olancho, se va a tener que reprogramar, o también el otro tema es que Motagua lo juegue en la semana del 19 de octubre, que creo que es parón de selecciones, porque Motagua juega el 19 de octubre contra Olimpia, y después juega el 27, tiene una semana completa para poder preparar ese partido, que es del 19 al 27 y una semana, entonces Motagua podría jugar este partido con Potros en medio de la semana, aunque haya parón de selecciones, así tiene que serlo, porque después se viene Herediano, creo que es el 29, si no me equivoco, el partido contra Herediano, entonces, perdón, contra Herediano, contra el Águila, contra el Águila del Salvador, es nuestra eliminatoria, equipo muy difícil, por cierto, muy, pero muy complicado, y nos va a tocar contra el Águila del Salvador, nosotros los Águilas de aquí de Honduras, así que, difícil va a ser, obviamente, vi al Águila muy bien, Águila le ganó al Olimpia 1 a 0, le hizo un buen partido, un equipo que se complica también, que están jugando bien, yo estoy viendo que el fútbol centroamericano, sobre todo, los equipos que no son muy regulares, están levantando el nivel, como el Dirian Heng, perdón, no como el Dirian Heng, sino como el, como se llama, como el Real Esteli, el Dirian Heng, pues ya quedó eliminado, el Real Esteli, por ejemplo, igual el mismo Águila, siento que no está jugando mal, está jugando bien, bien, entonces, equipos que creíamos de que no eran fuertes, ahora, pues están demostrando de que el fútbol en su país ha avanzado y ha avanzado bastante, la materia pendiente para Motagua sigue siendo eso, internacionalmente, tenemos que hacer algo, tenemos todavía el repechaje para ir a pelearlo, son dos partidos, la llave de ida y vuelta, así que Motagua tendría que ganar el partido aquí, porque empieza de local y cierra de visita, así que es muy difícil ir a ganar a El Salvador, es muy difícil, muy, pero muy difícil, ese partido contra el Águila, que nos enfrentamos, creo que el 29, habían puesto la fecha, si mal no me equivoco, creo que era el 29, entonces, así va a ser, señores, muy, muy, pero muy difícil, va a ser muy complicado el 29 de Octubre, que es el primer partido, y eso, como les digo, van a tener que remover esa fecha del 29, que es contra Potro, del 27, entonces, a menos que lo reprogramen y que lo adelanten ese partido, entre semanas se podría jugar perfectamente un miércoles, así que, bueno, señores, qué opinan ustedes de las palabras de Diego Vázquez, si a ustedes les suena excusa, o creen que no, o creen que tiene toda la razón, Motagua ya sabía del reglamento, obviamente, entonces, tuvo que haber hecho algo más, y qué les parece, pues, la llave contra el Águila de El Salvador, ese partido va a ser complicado, difícil, así que va a ser un duelo de águilas, así que va a ser muy interesante, muy bueno, que tenemos todavía participación internacional, así que hay que pelear por ese boleto para la Champions Cup, así de sencillo, señores, como siempre, lo dejo por aquí, nos veremos en un siguiente video, adiós.